Nuestro secretario general, Hipólito Origoyen, que con él estamos, ahí lo tenemos en nuestra sala de espera. Buenas noches Hipólito, ¿cómo estás? Santiago Alibruyuri, en mi nombre propio, te saludamos. Bueno, muy buenas noches, gracias por el recibimiento, un saludo especial para todos los que están haciendo este programa, este nuevo comienzo, esta nueva edición de A Redoblar, la verdad que felicitaciones por la iniciativa, por el impulso, y bueno, por seguir militando desde todos los espacios posibles, y por supuesto un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando del otro lado. Bueno, quería que nos contaras tus actividades y la actividad de otros compañeros de distintas agrupaciones, en este proceso del operativo Clamor, contarnos de las actividades pasadas, las mesas que se armaron en La Plata, y después también las próximas actividades que habría el 20 de mayo, vinculadas también a la difusión y a buscar la mayor unidad posible, hasta lograr conmover a Cristina y que acepte la presión amorosa del pueblo. Bueno, a ver, ¿cómo traducir todo esto? La verdad que hay una realidad que se impone, y esa realidad que se impone es un porcentaje muy grande del campo nacional y popular, pidiéndole a su líder, a la compañera que tiene esa función de conducir, ¿no? Conducir un espacio tan grande que supo crear junto a Néstor, allá por el 2003, ¿no? Un espacio del peronismo que fue ampliado, muchos que habíamos empezado a vivir el peronismo allá por los 90, sabíamos que era muy difícil militar ese peronismo, ¿no? Es más, hoy se habla con mucha ligandad, pero eso fue una parte importante de la entrega de nuestro país, y fue, lamentablemente, un gobierno peronista, esa década peronista, o esa década menemista, mejor dicho, de los 90, ¿no? Néstor y Cristina, bueno, a partir del año 2003, a muchos de los que éramos muy chiquitos, nos empezó a impulsar nuevamente esas ganas de militar, esas ganas de sentirnos contenidos dentro de un espacio popular, pero también con esa estirpe revolucionaria que en su momento planteaba Evita, ¿no? Y bueno, en función de eso, con todo lo que hoy estamos viviendo, necesitamos tener una líder que se ponga al frente de esta situación tan compleja, en términos geopolíticos, en términos de lucha interna, en términos económicos. La verdad que hemos logrado armar, dentro de lo que es La Patria es el Otro, un espacio bastante amplio que se formó al clamor de Cristina Presidenta, o sea, creo que lo que unifica y lo que pide ese espacio de La Patria es el Otro es, ni más ni menos, que Cristina sea la candidata a Presidenta para el 2023. Ya ni siquiera hablamos de ganar o no ganar, hablamos de tener la necesidad imperiosa de tener un líder que se ponga al frente de las luchas populares, de los reclamos populares. Entonces, no es una utopía, ni es imaginación de algunos pensar de que Cristina puede dar vuelta a la página de un país que nuevamente ha sido puesto al servicio del colonialismo. A partir de que Macri ganó las elecciones, muchos de esos logros de los 12 años de Néstor y Cristina fueron dilapidados, echados por tierra, con la entrega nuevamente de la Argentina al FMI, con un endeudamiento enorme, gigantesco, no solo de los 45.000 millones de dólares que se le pidió al FMI, sino también a los diferentes préstamos que se le pidió a organismos o entidades privadas. Bueno, hoy la situación es muy crítica, y desde diferentes espacios se constituyó una mesa de Cristina 2023 en la ciudad de La Plata, ciudad de la cual soy nacido y vivo aquí, como también algunos de ustedes, más allá de que ustedes, ninguno de los dos sean oriundos de acá, vos Santiago de Entre Ríos y mi viejo Aniceto, el co-conductor de Rauch. Pero bueno, nada, en La Plata también se está tratando de hacer un esfuerzo enorme para tratar de poder plasmar y explicar y decirle a la gente que no es la unidad a cualquier costo, esta unidad es en función y en nombre de Cristina Presidenta no es una unidad que nos lleve a todo de las narices o porque alguno diga o algún operador político nos quiera arrimar. Ya tuvimos la experiencia de militar un candidato que en principio nosotros sabíamos que no nos representaba, cuando vos le preguntás a cualquier peronista o cualquier kirchnerista, no estábamos hablando con el diario el lunes, sabíamos nosotros de antemano que Alberto Fernández no era el candidato que mejor nos representaba o que nosotros hubiésemos elegido. Bueno, se decidió, se entendió que posiblemente la opción electoral para vencer a la derecha, al neoliberalismo, era esa y bueno, así jugamos. Hoy, obviamente que hay avances y retrocesos durante estos tres años, pero me parece que está más que claro con esta intervención del Poder Judicial, con esta intervención al federalismo de la República Argentina, avasallando las Cortes Provinciales, avasallando ese principio que tienen las provincias de poder elegir sus fechas de elecciones, sus propios candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia hacia las elecciones de Tucumán y San Juan nos dan un poco el panorama de qué es lo que están dispuestos a hacer. No era un invento de que a Cristina la querían proscribir o que esto es un proceso de proscripción. Cristina ya nos dijo a viva voz de que ella no hizo ningún renunciamiento, simplemente está proscripte. Bueno, ante ese exclamor, ante ese pedido, nosotros nos manifestamos y nos anunciamos pidiendo que queremos que Cristina sea nuestra candidata, que queremos que Cristina sea la presidenta en el 2023 y que vuelva a conducir los destinos de la patria, del conjunto de los argentinos y argentinas por estos cuatro años, que sin ningún lugar a duda no van a ser fáciles porque independientemente de que ella se ponga al frente, sabemos que las batallas y las luchas que hay que dar son muy, pero muy grandes. No es fácil pelear contra los monopolios, no es fácil pelear contra los bancos, no es fácil pelear contra el FMI que va a estar aparatado del otro lado. Por eso es importante poder generar las alianzas estratégicas, las alianzas geopolíticas necesarias para poder tener algún mínimo margen de gobernabilidad, de maniobra. Me parece que es lo que Cristina, es una interpretación mía, pero me parece que es una de las cosas que Cristina está esperando. Dos cosas. Una es que el pueblo se anuncie en pedirla, en solicitarla, que no sea una candidatura propia, sino una candidatura del pueblo, y en camino a eso estamos construyendo. Desde hace varios meses, desde la militancia decimos que somos nosotros los artífices, somos nosotros los que tenemos que generar las condiciones necesarias para que Cristina pueda ser candidata. No puede ser ella la que se autoproclame o se anuncie como candidata, más allá de que tenga los votos, más allá de que sea la que mayor representación del campo popular nacional tiene. Me parece que hoy por hoy, más que nunca, así como se lo fue a buscar salvando las distancias a Perón en aquel momento el 17 de octubre, me parece que hoy, más que nunca, este 25 de mayo, la población de a pie se tiene que manifestar y pedir que Cristina sea nuestra candidata. Por lo menos eso es lo que nosotros intentamos, eso es lo que estamos tratando de organizar y armar desde la patria hacia el otro y desde un montón de, desde otros lugares que la consigna es una sola. Cristina, presidente. Bueno, Hipólito, nosotros estuvimos hablando en el editorial y después en el programa de hoy, que está ligado a lo que vos comentabas acerca de que nos sorprendió a la mayoría de la militancia y el pueblo peronista la elección de Fernández, que por ahí es cierto que sirvió para ganar la elección, pero no sirvió para ser un buen gobierno. Y entonces, también haciendo paralelismos históricos, hubo un renunciamiento de Vita a principios de los 50. Renuncié por las presiones de militares y también porque tenía avanzada enfermedad. Las dos razones deben haber influido. Pero fue una derrota popular. Si Cristina renunciara sería otra derrota popular. El tema es, si Cristina no acepta la candidatura porque considera que no tiene la suficiente acumulación, el suficiente apoyo o otras razones. Hay gente que está planteando una cosa que es igual o peor que Fernández presidente, que sería masa presidente. ¿Y va a hacer una pregunta yo? ¿Un juego? En mi lugar más, es un agente imperial, es y será. Y es un pésimo ministro de Economía. Pero, sin embargo, propios y extraños lo reivindican como si fuera un gran líder. Cosa que me asombra, me asombrará eternamente. Sería, me causaría una profunda tristeza si queda de candidato más. Santiago, un jueguito propongo. Se habla de masa, cosa que no deja de espantarnos a todos. Ahora, yo propongo una trivia, en caso de que Cristina no acepte. Una trivia. Masa. Alberto Fernández reelección. O Daniel Scioli. No tenemos mucho más. ¿Y a qué jugamos? Bueno, no me sumo al juego porque la verdad que la situación es muy complicada. Pero, a lo que preguntaba Santiago, la verdad que, bueno, en el caso nuestro puntual de nuestra agrupación, nuestra agrupación nace al fervor de luchar contra el neoliberalismo, de luchar contra lo que nosotros creíamos que era una victoria inexorable del macrismo en el 2014. Nosotros estamos muy próximos a meses de cumplir 10 años como agrupación desde la creación, digamos, de lo que fue el populismo acá. Y desde hace muchos meses yo vengo planteando de que sin ningún lugar a dudas nos va a encontrar en un lugar de resistencia. En un lugar de resistencia, anclados y amparados en esos famosos, en esos hermosos 12 años que nos dieron Néstor y Cristina. Me parece que el no poder encontrar un líder que represente todo lo que nos enseñó Néstor, lo que Cristina hizo durante sus dos mandatos de gobierno, sería un retroceso inmenso, enorme. Sin ningún lugar a dudas que las presiones que ha tenido Evita en su momento y en el renunciamiento han sido terribles, porque si hubo alguna persona que fue de coraje, que tuvo coraje y alguna persona que tuvo valentía para enfrentar a los poderosos, esa fue Eva Duarte de Perón y de eso todos tenemos más que certezas. Cristina también ha demostrado durante todo este tiempo de que posiblemente sea una de las pocas personas capaces de enfrentar el estatus quo de la República Argentina. Hoy está enfrentada con nombre y apellido a los cortesanos, a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales dos de ellos fueron nombrados ni más ni menos que por decreto por Mauricio Macri, con lo cual ni siquiera tienen legalidad de origen. Cristina en su momento planteó el no retorno al FMI y fue Néstor el que nos sacó de ese calvario. Por eso está tan viva la memoria de Néstor, de Cristina, del kirchnerismo, de lo que se logró hacer del 2003 al 2015. Por eso nosotros apelamos a esa memoria histórica, a esa memoria emotiva de la gente, fundamentalmente de los sectores populares que saben efectivamente que a fines del 2015 vivíamos muchísimo mejor. Cristina le gusta decir que éramos más felices y sin ningún lugar a dudas éramos más felices porque teníamos menos indigencia, menos pobreza, teníamos, no sé si pleno empleo, pero estábamos muy cerca de tener pleno empleo, teníamos el mejor salario de Latinoamérica. Todas esas cosas no hay que olvidarse, no podemos nosotros echarlo por tierra o no ser nosotros lo que podamos reproducir de mejor manera esos enormes logros que tuvo el kirchnerismo. Nos sacó del FMI, Néstor logró constituir un bloque que creo que hay que volver a recortar, constituirlo con la UNASUR, con la Parlasur, con el MERCOSUR, junto a Chávez, junto a Lula, junto a Rafael Correa, a Evo Morales, en su momento estaba Fidel Castro, junto a todos esos países en los cuales Argentina va a tener que volver a estrechar vínculos, no sólo en lo que es Latinoamérica, sino sin ningún lugar a duda, abriendo un poco la estrategia geopolítica. Sabemos que nuestro enemigo, el país que nos ha intentado colonizar y que nos ha intentado dominar bajo distintas formalidades, fundamentalmente con el FMI, es los Estados Unidos, lamentablemente, con lo cual deberemos o estamos obligados a tener que abrir nuevas rutas comerciales. Me parece que China, Rusia, países árabes, lo que sea, me parece que son posibilidades que Argentina tiene que abrirse al comercio. Sabemos que hoy es imposible salvarse solo en términos políticos aquí en la Argentina y es imposible salvarse solo en términos económicos. Si bien Argentina es un país que produce alimentos para 10 veces su base, digamos, de gente, o sea, 10 veces más de la gente que nosotros somos aquí en la Argentina, hoy tenemos precios que son absolutamente inaccesibles para la canasta popular, para la canasta básica. Bueno, eso no podemos volver a permitir que ocurra o que vuelva a pasar en un gobierno peronista. No podemos volver a tener salarios precarizados, o sea, gente que trabaja bajo el límite de la pobreza. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que han sucedido con esta enorme inflación que no se ha podido controlar en estos tres años del gobierno del Frente de Todo. Por supuesto que hay culpables de todos lados, ¿eh? Por supuesto que los principales culpables, sin ningún lugar a dudas, son los empresarios, muchos de ellos argentinos, algunos extranjeros, que si no hay un control exhaustivo del gobierno, un control exhaustivo del Estado, no pretenden que los argentinos coman. Bueno, a ellos no les interesa que los 45 millones de argentinos comamos, si ellos le pueden vender a un grupo de gente que los pueda pagar y los demás lo exportan, ellos contentos. Ahí vi un informe del Grupo Clarín. Clarín triplicó las ganancias en el primer trimestre de 2023, o sea, ganó tres veces más de lo que ganó en el año pasado. Bueno, las grandes empresas en la Argentina están haciéndose millonarias. Ya eran millonarias y están ganando muchísimo. Seguimos pagando fortunas a los bancos. Bueno, hay un montón de cosas que un gobierno peronista tiene que hacer, tiene que acomodar. Cristina, en el discurso que estuvo aquí dando en el Teatro Argentino, fue muy clara con respecto a cuando se habla del gasto del Estado. Nombró y fue muy clara. 1.9 es el gasto que tenemos en ayuda social, en todo lo que es el aparato de ayuda social, asistencialismo, aquello que los medios hegemónicos replican y replican una y otra vez con respecto a que nosotros tiramos la plata en los pobres. Y 4.6 es la plata que se gasta en excepciones e impuestos a las grandes empresas. Bueno, ese numerito me parece que habría que revertirlo. Pero imagínense si fuéramos capaces de dar el 4.6% a los sectores más vulnerables. ¿Cuánta redistribución habría? ¿Cuánta venta? ¿Cuánto comercio? ¿Cómo dinamizaríamos toda la economía de la Argentina? Bueno, esas son las cosas que hay que discutir, que obviamente los medios de comunicación no lo van a decir, porque son ellos los principales afectados. Ellos no van a decir que el gasto público está en las regalías que el Estado le da a las grandes empresas con excepciones de impuestos. No lo van a decir nunca. Tampoco van a decir que nosotros le pagamos por publicidad. Tampoco lo van a decir ni van a querer quedarse sin pauta publicitaria del Estado. Bueno, son un montón de cosas que nosotros necesitamos discutir, como la ley de medios, la reforma de esta justicia, que es imposible tener un gobierno de un mínimo tinte popular con cuatro jueces que te dicen dónde se puede hacer una elección y dónde no, quiénes se pueden presentar a candidatos y quiénes no. Estamos en presencia de, sin ningún lugar a duda, lo que sería la segunda proscripción más importante de la historia de la República Argentina, después de la proscripción que tuvo Perón durante 18 años en aquella proscripción histórica. Si a Cristina no la dejaran competir, bueno, sería un hecho de gravísima situación histórica. Hipólito, nosotros en mi editorial, viste que se habla de discutir también en programas, algunos dicen que Cristina no hace falta programa porque ya lo tuvo, bueno, ya lo tuvo, uno no va a dudar de la buena intención de Cristina, pero no se va a juzgar el programa, no va a ser el mismo que el 2003-2015, o según la interpretación puede ser más moderado o más radicalizado. Yo voy por lo segundo. Pero el tema es, se habla de, son tan importantes quién es el candidato como cuál es el programa. Las dos cosas están... Y programa, que yo recuerde, hay un programa del 17 de octubre del 2022 que lo firmaron más de 100 organizaciones y entre ellas estaba Populismo K, el Movimiento Federal por la Soberenía Nacional, que Populismo K fue fundador, iniciador, impulsor, y estaba también la mesa coordinadora en defensa del Paraná y el canal de Magdalena, que yo integro. Y había más de 100 organizaciones. ¿Para qué discutir otro programa si las cosas que vos planteaste, todas esas estaban, que supongo que te acordarás, estaban en el programa? Así que no habría que discutir otro programa. Ese programa sería un gran programa. Santi, te cuento, el otro día nosotros tuvimos una reunión con las organizaciones que conforman La Patria es el otro, y uno de los puntos de discusión fue justamente esto, ¿no? Que no solo necesitamos discutir las candidaturas, no solo necesitamos decir que queremos que Cristina sea la candidata y la presidenta, sino que necesitamos formar parte de ese programa. Creo que me parece que hay fuerza suficiente como para poder presentar un programa de gobierno. Sabemos que Cristina tiene la capacidad y la fuerza suficiente como para poder llevar adelante un programa de esas características y me parece que nosotros, así como Chávez en su momento le permitió al conjunto de la ciudadanía poder conformar una constitución que hoy le dio las bases de ser un país de los mejores, digamos, en cuanto a la constitución que tiene en Latinoamérica, me parece que nosotros tendríamos que ser parte de poder armar un programa de gobierno, como vos bien decías, Santiago, recién, ese programa que nosotros constituimos, o otro que sea perfectible o alguno que aparezca, pero que me parece que las fuerzas, los compañeros y compañeras que vienen apoyando contra el viento y marea esta candidatura, que Cristina sea nuevamente la presidenta de los argentinos, deberíamos tener la posibilidad, al menos, de acercar un programa que nos represente a todos y como vos bien dijiste, no es solamente la representación de una persona que sabemos y ponemos toda la fe en que ella sea la que pueda llevar adelante ese programa, sino también un programa que nos defienda a todos los argentinos. Sí, hago una sola mención y ya tendríamos que ir terminando porque si no hay una canción que va a quedar afuera que no la vamos a poder pasar. Pero hay una sola cosa que digo, y que para mí fue un error desde antes, estamos hablando de todas las elecciones que disputó el kirchnerismo, que nunca, más allá de las extraordinarias acciones que llevaban a cabo y que se iban generando como gobierno, nunca, ante una elección, se habló de qué cosa hacer, qué promesa para el futuro, de cómo seguir avanzando. Siempre se jugó en base a lo que se estaba haciendo y está bien, no digo que no, pero viste que siempre se dice, vos llegás hasta un punto, está genial, pero la gente quiere más, quiere saber algo más. Entonces hoy, lo único que se escucha como planes de gobierno es a mi ley, te guste, no te guste, el tipo habla de qué cosa hacer, fue un error, y el otro que se escucha es Guillermo Moreno, pero la realidad es que no se habla de proyectos de gobierno. Lo de mi ley es una realidad y hay que atenderlo por lo siguiente, porque mi ley, más allá de que sea ridículo lo que plantea el tipo, lo que plantea es cambiar un modelo de gobierno o un modelo de país que no ha funcionado, por lo menos en estos últimos siete años de gobierno, si juntamos lo que fue el macrismo con los tres años de Alberto Fernández, entonces es lo que de alguna manera manifiesta es patear el tablero, dar vuelta a todo y arrancar de cero. Obviamente que lo que plantea es un absurdo, pero de alguna manera plantea algo diferente y eso es lo que alguna gente compra. Yo creo que nosotros deberíamos tener un programa ayornado al momento que vivimos, ayornado a la geopolítica, que no es ni parecida a lo que era hace diez años atrás, un mundo que dejó de ser unipolar para pasar a ser de mínima tripolar, de mínima, un mundo que ha cambiado por completo y me parece que, bueno, ese es el camino. Y otra de las cosas que yo quería, antes que cerremos, el 19 va a haber volanteada en La Plata, una volanteada grande con la presencia, digamos, en la boleta de Cristina. El 20 va a haber también una panfleteada anunciando un poco lo que nosotros pretendemos que sea una fiesta nacional y popular el 25 de mayo, en la 9 de julio, pidiendo y anunciando a viva voz la candidatura de Cristina Presidenta, es lo que todos deseamos, o por lo menos un conjunto grande de los argentinos y argentinas, que este 25, de alguna manera, quede un poquito las cosas más claras. No lo tengo, no tengo certeza con respecto a que vaya a haber algún anuncio ese día, pero bueno, de alguna manera estamos todos preparando el escenario y el camino para que eso suceda. hay plazo hasta el 24 de junio para presentar las listas. Ahora bien, queremos recordar, antes de que termine el programa, que el 19 de mayo, en el sindicato de canillistas, el Movimiento Federal por la Soberenía Nacional, del que Populismo K, fundador e impulsor, organiza una charla sobre el tema del litio, que es un tema importantísimo, porque según uno de los tres expositores, es el desarrollo y la industrialización del litio, ya que Argentina es la segunda reserva mundial, permitiría a Argentina pagar con creces la deuda. Aparte del tema del Paraná, tenemos lo del litio y mucho más.